Si hace unos días Ana Obregón nos deleitaba con su posado veraniego en bikini, hoy podemos ver a Darek, ex novio de Ana Obregón, en bañador. Un lujo al alcance de muy pocos ya que Susana Ori Barri lo tiene mucho más que comprometido, ya que la pareja se casa el próximo mes de noviembre. Entre ducha y risas Darek intentó hacer esquí acuático aunque con un pésimo resultado ya que estuvo todo el rato en el agua. Mientras tanto Susana Ori Barri tomaba el sol encubierta con un recatado bañador negro.